muy buenas amigos culés bienvenidos a mi canal el mal comienzo de la pretemporada del Manchester United y la falta de incorporaciones hasta el momento de jugadores top al equipo hace plantear seriamente a Jose Mourinho tirar la casa por la ventana por un jugador top y si añadimos a todo esto la más que probable vuelta de Pogba a su anterior equipo la Juventus de Turín todo indica que está al caer un bombazo en la ciudad de Manchester convertido en fichaje. La política de Mourinho ha cambiado está apostando últimamente por jóvenes promesas como Rashford y Lingard y al parecer ha puesto sus ojos también en una perla del FC Barcelona y esa perla es nada más y nada menos que Ousmane Dembélé según fuentes inglesas el jugador y su representante están dispuestos a cambiar de aires sobre todo después del flamante fichaje del FC Barcelona el brasileño Malcom. Dembélé no se ha adaptado ni en la vida en Barcelona ni al juego del Barça según se cuenta la operación se puede cerrar por unos 100 millones de libras. Esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo